En rueda de prensa realizada en la mañana de este lunes, el mayor Héctor Fabio Toro, comandante de la estación de policía de Tuluá, entregó más detalles sobre los hechos ocurridos en el barrio Villa Colombia el pasado sábado. Bueno, realmente aquí nos encontramos con una persona que se encontraba realizando una actividad económica legal, trabajando para una empresa reconocida del municipio de Tuluá y el centro del valle. Esta persona fue abordada por dos delincuentes en motocicleta que mediante la utilización de un arma pretendían hurtarle el producido o lo que había recogido durante el día. Lo que no contaban los bandidos era que esa persona era un miembro de la Policía Nacional en uso del buen retiro, que tenía un arma de fuego de su propiedad y que tenía toda la documentación en regla de esta arma. Esa persona, a mi parecer, actúa en defensa personal, acciona contra esos dos delincuentes. Uno de ellos queda inicialmente en el lugar de los hechos. He llevado a un centro hospitalario donde posteriormente y luego de una intervención quirúrgica muere, esa persona presentaba antecedentes por los delitos de hurto, hurto agravado y fuga de preso. Adicionalmente a ello, posteriormente, pasados unas horas, se presenta otra persona también herida con arma de fuego a la altura de su espalda. Luego empezamos a investigar y de acuerdo a la información que nos suministra en una entrevista a la víctima, aduce y reconoce que esta persona fue el segundo que participó en este hecho. Esta persona también presenta antecedentes judiciales por los delitos de tráfico local de armas, municiones y explosivos de uso restringido de la fuerza pública, presenta antecedentes por rebelión, desplazamiento forzado y homicidio. Ya será la investigación y la fiscalía la que determine cuál va a ser el estado o cuál va a ser el procedimiento en contra de este ciudadano que aún se encuentra interno en recuperación en un centro hospitalario. ¡Gracias!